A María le gusta tanto recibirnos cantando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos cantando Dejaremos a sus pies la pureza y sencillez de las flores que están en el campo Dejaremos a sus pies la pureza y sencillez de las flores que están en el campo A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos cantando María, María, María la madre de todos los que aquí estamos María, María, María la madre de todos los que aquí estamos A María le gusta tanto recibirnos cantando A María le gusta tanto recibirnos cantando María, 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 María Gracias.